Misión de reconocimiento en sector 10, nada de lo que informar. Daremos otra pasada por los cañones antes de volver. Grupo rojo, los escáneres captan contactos no identificados en vuestra posición. Avanzad con cuidado. Sígueme al cañón. Reduce la velocidad y fuera bajo para evitar los escáneres inferiales. Reduce la velocidad y sígueme al cañón. Contactos confirmados. Vamos a interceptarlos. ¡Está a mis seis! ¡Usa el sistema de apuntado para fijar a los enemigos! ¡Estamos captando más objetivos! ¡Justo delante! ¡Dispara los torpedos de protones! ¡Acabad con ellos! ¡Aquad con ellos! ¡Aquad con ellos! ¡Vamos! ¡Rentiro! ¡Desviando refuerzos a tu posición! ¡Aquad con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen tiro! ¡Enemigo abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acercan más enemigos! ¡Ha pasado cerca! ¡Imperial abatido! ¡De derecha de encima! ¡Enemigo abatido! ¡Esta arm is safe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen disparo! ¡Buen tiro! Todos los objetivos eliminados. No captamos más contactos en los escáneres. Bien hecho. Volved a la base. Pilotos reagrupaos en mi posición. Volvemos a casa. Pilotos получилось mirando cada momento. Here to go. Gracias por ver el video.